muy buenas familia bienvenidos a un nuevo vídeo de la green zone y aquí estamos otra vez ya estamos con la nueva actualización toda la información ya la sabéis si no la sabéis os la dejaré por aquí arriba vale los vídeos y el directo que hemos ido haciendo y todo qué pasa que vamos a ir probándolo todo poco a poco y que vamos a probar de primeras el druida que rápidamente lo vamos a volver a ver ya tenéis en el vídeo todo lo que necesites para subirlo al 5 todo lo que se hace falta siempre lo tenéis en los vídeos que he dejado ahí arriba y vamos a ver que lo de la forma de oso te aumenta un 30% la armadura ya sabemos cómo funciona eso esto lo de los cuervos convierte a tu aliado en cuervos pero ahora hay un bujillo nuevo y es que durante los próximos 5 segundos el druida una vez activa la bandada de cuervos recibe un 40% de resistencia al daño brutal lástima que no puedo usarlo con el escudo nuevo el de los naros no lo tengo y esto es la obte y 40% de resistencia al daño y un 5% de resistencia a los efectos de control mofa reflejo imagina y aumenta un 25% velocidad de movimiento más aún aparte ya que ya se aumentó con el bufo que le pegaron la temporada pasada luego el zarpazo hace el sangrado 12% ya inflige el 10% del dps el sangrado al enemigo el 12% creo que ha subido y la nueva habilidad que es el enjambre cuando el druida sufre daño un enjambre de abejas le atacará a los enemigos o sea va alrededor de ahí como una especie de enjambre a 3 unidades de distancia o sea que ha estado de distancia también sufren daño le implique 20 de daño durante 4 segundos y esto es constantemente o sea son 5 por segundo porque son 4 segundos 20 yo le pego un golpe me pega un golpe a alguien y recibirá 5 5 5 y 5 pero qué pasa que si me vuelve a pegar un golpe que me lo va a pegar otro golpe en menos de por segundo seguirás recibiendo 5 no hay un call down siempre va a estar recibiendo cada vez que me golpea a mí 5 5 5 5 entre el sangrado el enjambre y todo y bueno que lo hemos potenciado también no han dicho que usen las mejores armas son la daga esta de mir la daga élfica la lanza élfica el hacha de mir y me pongo este escudo que la mucha defensa y me convierto no sé me meto en 200 y pico también voy a poner pociones de armadura esto va a ser una barbaridad así que básicamente vamos a unos pvps y vamos a ver cómo de loco está esto uy qué poca arma vale porque no llevo el escudo me meto en 260 de armadura fantafán bro con la poción y todo y con la mascota del esqueleto por supuesto también al 5 uy la mierda está siempre se y que me ha entrado que ha pasado no ha funcionado bueno vaya no me ha entrado el enjambre te va haciendo daño ¿no? tengo que estar cerca porque estoy porque fui a distancia ¿cómo vamos a hacer daño? no no a tres unidades de distancia hace daño ¿por qué he vuelto? a ver no juegas mi vida te olvidas la verdad es que vosotros está guapo y yo Silvan no tú no bueno Silvan no sí que has jugado un poco eh me estoy disipando eh ha tardado tres años en disiparse eh lo prometo no porque no pienso correr detrás de ti tú verás un 3 contra un 5 eh en verdad si pierdo es para matarme bueno pues perfecto pero porque es que no sirve esa mierda no lo entiendo puras contra volleadoras ah que me muero ya está ya está ya está ahora en verdad claro yo así somos como dos tanques básicamente nada es que esto claro el daño te lo imaginas no estuvo mal ese no estuvo mal esa habilidad no tengo reflejo yo creo que me matabas básicamente sí con reflejo me estás muerta ya sé por qué te estás ganando porque me acabo de dar cuenta no ¿por qué? ¿qué pasa? llevo colgante esto esto sí que sale ¿no? vale 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 es que yo tampoco no sé cómo funciona esta mierda bueno pues esto se puede hacer muy largo ¿no? no mierda porco no sé si te mato hay quemadura ¿no? no me lo mato no me lo mato me he disipado porque me matabas con la que mato claro 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 eso digo por eso digo no sé si te mato yo creo que si te hubiese disipado el porco extra para ti no se hubiese movido ya ganaba me quedan las pobleadoras puestas que putada me dejan las pobleadoras puestas tío apuesta ya está ahí me matas me matas me matas me matas me matas es que si me he equivocado me dejan las pobleadoras puestas la quemadura tío what the fuck la quemadura sigo pensando que tampoco el élfico sería mejor a lo mejor claro aparejame de mi élfico y bendita madre que pide el público el público pide bomba es verdad toma bomba tengo 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 ahí hay un tío eh no venga vamos a pegarnos pasa de la gente porque es que esto va a ser un todo el rato así venga me sopeo eh puerco es que si no es mal no está porque ahí bomba y ya se quedaba como a 50 al lago no le hago nada tío quédate quieto mamon no tengo nada adios ¿Cómo coño me da eso de ahí? Y le interceptaste eh, como que le esquivabas What the fuck, no te echo nada, ya estoy ya perdí Yo te he comentado C-Cuida, cuida, cuida, cuida Bomba bomba, que me muero Voy a morir, vas a ver, me voy a morir Toma, toma, toma Aguanta bien Aguanta bien, la verdad Mira, me comí una morcilla Ah, era la idea, pero Pero no ahora Yo estoy loco, pero ya van a agarrar Los pasteles pueden curar 400 Previn, martillo Eh, pero si me he disipado ¿Qué coño? No se disipa, tío, esto Pégale a él, pégale a él Pégale Martillo en 3 Bien Uy No hay contra, es que contra el defensor es durísimo Uy Pero no es defensor, es bruto Ah, es bruto, es verdad O sigue siendo duro Bomba, bomba, puerquito De hecho, ahora que lo voy a hacer al ver Ahí sí sería insta-kill la bomba Pues no le hago nada Cuando está con la mierda y tiene el martillo No le hago nada En la pelea de mancos No voy a morir No, no voy a morir Paro, 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 paro Se ha saltado de cocción Vale, para, para, porco Vamos a probar ahora con el set negro Hemos visto que con el frasco este Yo he probado varias armas La única que me ha venido convencido un poco Ha sido el hacha de Ymir quizás Porque el golpe este del 30% Se nota contra el ser suyo Claro, es que debe también contra el ser que te enfrente Pero a lo mejor ha sido con diferencia del frasco élpico Pero con diferencia Ya han vuelto a entrar, creo Uy, tiene la bomba activada, corre No, pero no va a tiempo, no va a tiempo Pero no te baja Se muere él Probamos otra vez Buen predict Ya no tiene disipa, velocidad, presión ¿En serio tan... tan... he fallado eso? Se lo tira tan rápido que lo fallé y todo Ah, me muero, me voy a morir, no tengo disipa No, cúrate, cúrate, no te muere, no te acerques a mí No te acerques a mí, que te pica el labio Muy pronto, puerco No vayas, pues sí Bomba No, todavía no, hombre Vamos a dejarlo que se descaste un poco antes Uy, Gil, ha fallado Y yo pensaba que no iba a... No te acusas por nada Uy, no me interesa Adiós, puerco Ay, ahí viene, ahí viene el terror No, hijo de puta No tengo más bombas, cabrón Tiene que haberme esperado Uy, tiene que haberme esperado a tenerla esto Uy Vaya a su fallado, señor Vaya a su fallado No, 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 no No, no, no No, no Uy ¿What the fuck? Claro, claro, aún me quedaba nada Un segundito de disipa Maricón Ahora también se esfora ese juego ¿What the fuck? Claro, cuando tengo esa mierda Tengo el stun rapidísimo, puerco Ah, los pájaros ahora reducen... Cuidado, cuidado Hijos de puta Hijos de puta ¿Serán ratas? Serán puta ratas Oye, te puedes fiar un poco de la gente Y eso que le hemos dado vuelta para que En plan, rollo, mira, nos dejamos En serio Uy Cayó en mi trampa Quasquas Quas ¿What the fuck? Este lo vas a matar ya Siempre lo dejo vivo, pero esta vez lo voy a matar Ya te gasto, Dash F por quieto Uy Está aquí ahora otra vez, el otro Iros ya a tomar por culo, de verdad No lo entendéis Iros a tomar por culo Bomba, bomba ¿Cómo bomba tú? Déjame No No Cuervos Corre Ya está muerto, puerco No, no, se ha curado, se ha curado ¡No, que me mata, puerco, que me mata! ¿Sabes cómo es una pastel o una de esto? Espérate que no me fío un pelo yo ¿Y la mina? Quería forzarle la mierda a eso ¿Por qué es eso con la mina? Viene martillo No No Te has comido algo, eh Es que me mata, señor No quiero bolsa No te ha caído la vida nada, eh Yo creo que te has tomado algo No, no, no me he tomado nada Eso para allá ¡No! Bueno, puerco, no te pego por si acaso Al principio, bueno, también el puerco Al principio el cabrima con colgantito Yo ni me he enterado Y... Y me ha follado y todo Pero una vez que ya entendí un poco de que iba a esta clase Porque tampoco Hace mil años que no la jugaba No sabía bien lo de los estos y tal ¿Está rota? No sé Pues claro que está rota Como todas las clases al 5 Me gusta Especialmente no, tampoco, ¿no? Pero está guay, ¿no? Jugarla diferente y tal Y para familia, para solo Yo creo que pueda entrar Bueno, a día de hoy Como está el meta y todo Yo creo que entra Obviando las runas El meta obviando las runas Pero bueno, señores ¿Qué os ha parecido? A mí me ha gustado No especialmente Pero está guay, está divertida Así que Déjame en los comentarios lo que pensáis Vale, gente Besito Hasta el próximo vídeo